Si no, en toda la historia del mundo, desde que nos queremos autogobernar, los salvadoreños escogemos nuestro camino, los salvadoreños queremos ser amigos de todos, los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos, los amamos y los respetamos no les pedimos nada, no les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, no les pedimos ayuda internacional no les pedimos nada, lo único que les pedimos es respeto respeto, nosotros lo respetamos a ustedes, respetamos su monarquía hereditaria, la respetamos pero ustedes están en la obligación de respetarnos Así es, no te pedimos comida, no te pedimos dinero, no te pedimos vestimenta, no te pedimos absolutamente nada, solamente respeto, déjanos tomar nuestras propias decisiones no venga tu continente europeo como Francia, Alemania, Portugal, Italia y otros países europeos Estados Unidos, no vengan a decirnos aquí a salvadoreños que tenemos que hacer ya nosotros sabemos que decisiones tomar, por favor El Salvador quiere hacer comercio con todos El Salvador quiere que todos vengan a visitarnos El Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios lo que no vamos a hacer es solacalles Así mismito es, vale tenemos las puertas abiertas para todo mundo pero nosotros déjanos tomar nuestras propias decisiones esas son palabras muy interesantes, muy menemboletas que un país debe adoptar y no es simplemente porque tenemos ese derecho, que lo tenemos sino también porque nosotros ya probamos sus recetas durante 50 años y nunca funcionaron ya hemos seguido vuestros pasos, es decir, los pasos de la Unión Europea, Estados Unidos, muchos países a esto, aquello y nada funcionó hasta que vino Nayib Bukele y puso su receta propia y mira como el país está funcionando inició oficial la guerra civil salvadoreña que dejó más de 85 mil salvadoreños muertos y un millón de desplazados fue patrocinada por dos poderes había un pleito entre Occidente y la Unión Soviética y querían pelear pero no querían pelear en su tierra ellos no querían ponerlos muertos entonces decidieron pelear en otras partes del mundo y uno de esos lugares que cogieron para pelear aquí en El Salvador y nos engañaron y nos dijeron que nos matáramos entre nosotros y les hicimos caso en los 70 empezamos a matarnos entre nosotros luego en el 81 nos dijeron los grupos guerrilleros deberían de unirse y formar un solo grupo guerrilleros así fue campeones historia pura y dura pero eso fue la realidad es decir que el mismo gobierno estaba apoyando todo ese tipo de naufragio todo ese tipo de violencia ¿verdad? simplemente por el simple hecho negocio de la droga y empezó oficialmente la guerra civil en 1981 ahí nos seguimos empezamos a vencer nuestro más grande mal y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas algo que yo no pude notar el que es que aún él no ha dicho lo que él va a empezar a hacer de inmediato ¿no? es decir cuáles son las nuevas obras proyectos que tiene para el pueblo ¿verdad? yo me imagino que ya eso estará ya se está ejecutando se está escribiendo se está ya formalizando para luego decir el pueblo pero ojalá que eso sea pronto porque me gustaría saber qué es lo nuevo que van a hacer eso sería un dato muy muy interesante queridos amigos así que sigamos el salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo así mismo es no hay ni que decir no porque hay que afirmar eso se ve ojos con los ojos de 11 millones de salvadoreños así que campeones campeones espero que les haya gustado esta pequeña video reacción gracias queridos amigos estoy muy feliz muy contento porque ganó el gran candidato Nayib Bukele con más de un 85% de los votos mal contado porque son más seguramente que son más que son más que si Gracias.